aloja chavales qué tal estáis soy mule y vamos a divertirnos un rato en el celta breath of the wild ya estamos aquí en el juego vamos a pasar a crear una nueva partidita que le dicen que debe empezar así que vamos a verlo todo y listo vale vamos a ver esto por aquí y esto por aquí hola gerson cómo estás compañero vamos a pasar esto por aquí esto por aquí perfecto un poquito de luz yo creo a ver los ojos desde el celda de gamecube que no juego un celda y este salió hace la leche de tiempo pues así que abre los ojos vale se escucha bien a ver si a mí se me escucha bien a ver si a mí se me escucha bien vale perfecto vale 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 Gracias. A ver, moverse, controles, vale, moverse, X saltar, A acción, B, B guardar, y la Y por ahora para nada, controlar la vista, fijar objetivo, guardar, vale, me da igual. No hay más controles, en serio, alforja, menú, alforja, vale, vamos a ver esto, si hay por aquí. Te servirá de guía, ahora que has salido de tu letargua. Vale. Un extraño artefacto con unos ómbolos luminosos en la parte central, aunque es la primera vez que lo ves, te resulta familiar. Diario de viaje, volver al juego, vale, y la puerta se abre. Vale, por aquí parece que no hay nada de inspeccionar, vale, si mantengo pulsado la B. Abrimos el cofre, nos dará algo de ropa, supongo. Un pantalón, abrir, equipar. Vale, perfecto. Vale, vamos a abrir los cofres y listo. Solo se puede empujar, no se puede coger. Vale, a ver si algo nos dan por aquí. No, por ahora parece que no. Vale, voy a ponerme ya la camiseta también, equipar. La piedra Sheikah te abrirá el camino. Acércala al terminal. Vale. Qué moderno todo esto, ¿no? La camiseta un poco cortita. Que disipará las tinieblas que eclipsan Hyrule. Ha llegado. Ha llegado el momento de cumplir con tu destino. Ahora esto es automático. Qué bonito, qué bonito. Vale, hay una iglesia. Pues ahora queda allí un señor. Podemos coger este palo. Vale, rama de árbol. Cuando la tengas equipada. Vale, si me equipa sola. Vale, con esto puedo ir cambiando. Por ahí es por donde he salido. Guardando. Vale, se va guardando solo. Esto mola. Ah, vale, así. Vale, eso me da igual. Vale, eso es para silbar. Vamos a coger esto. Setas de Hyrule. Vamos a coger más ramitas. Que nunca sobra. Estas mierdecillas nunca sobran. Ahora voy a hablar con el señor. Cogemos otra seta. Hay el pajarito. Hay el pajarito. El pajarito, sí. ¿Lo puedo atacar? No, parece que no. Está constantemente guardando. No ha hecho nada. Por aquí hay algo. No, parece que no hay nada. Eh, parece que sí. No, aquí no hay algo. No, por aquí no se puede. ¡Guau! Que puede trepar todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dirígete al lugar señalado en el mapa, que aparece en la Piedra Sheikah. Sí, ya voy. Tranquila. Me tengo que acostumbrar a la cámara. Pero salta, venga. Vale, paso. Esta es la manzana. Manzana asada, mira que bien. Esa manzana asada es mía. Manzana, no puedes quedártela. Ya verás que las manzanas están mucho más ricas, asadas. Es extraño verte por aquí. Hace mucho que no recibo visita. ¿Quién eres? ¿Que quién soy? Eres un tipo curioso. Yo solo soy un anciano que hace muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras. Con lo cual me llevo a preguntarte. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy? No te han enseñado que es de mala educación responder a una pregunta con otra pregunta. Estos jóvenes, no obstante. Ya que nuestro encuentro no parece ser fruto de la casualidad, te lo diré. Estás en la meseta de los Alibores. El lugar donde se construyeron los cimientos del reino de Idule. Aquel edificio que ves a lo lejos era un templo donde se oficiaban ceremonias importantes. De eso ya hace 100 años. Ojito. Ahora no es más que un montón de ruinas, al igual que el antiguo reino. Como ves, este lugar ha caído en el olvido. No es más que la sombra de lo que un día fue. Vale, vamos a coger esto de aquí. Una antorcha. Vale. ¡Quemar cosas! ¡Qué peligro tienes! Ten cuidado de no quemar el bosque entero. La hierba prende con mucha facilidad. Aunque puede que te sea útil para enfrentarte a monstruos que rondan por esta zona. No la zarandes a diestro y siniestro. Colócate frente a tu oponente. Mide bien la distancia para acertar el golpe. Vale. Ahora sí que ya podemos coger el hacha. Hacha del leñador. Ojito, eh. Atacar a distancia. Arrojarma de empuñaduras. Vale. Entonces ahora puedo seleccionar... Es un poco lento, ¿no? El seleccionar esto. Bueno. ¡Ey! ¡Ey! Venga, escala, tío. Te estoy dando trepar. Controles. A ver. Agacharse, pulsar. Ojito. Vale. Controlar vista, menú de pausa, piedra, fijar objetivo. Una bellota. Vamos a ver a dónde tengo que ir. Ubicación actual y tengo que ir hacia allí. Ah, vale. Si me lo marcan el radar de abajo. Vale, por aquí no voy a investigar a si al diastro y siniestro. Vale. Ya veo que hay monstruos. Así. Bien. where. ¡Suscríbete! ¡No quiero pulsarlo, coño! Vale, vamos a... ¿Se puede... ordenar esto? Vamos a ver si se puede... equipar... ropa... Me puedo tomar una de estas para comer. Vale. Cuerno... Se obtiene el vencer... Pese a no poder usarse en los platos normales, al cocinarlo con insectos o lagartos o ranos, contribuye a elaborar elícitos. Vale. 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 ¿Qué nos da esto? Pantalón... Pues vamos a equiparnos el pantalón... Equipar... Mejor que este... Si... ¿Estos no se rompen o qué? No. ¿Estos no se rompen o qué? Le queda... A ver... Por aquí hay algo... Otro monstruo... ¿Por dónde puedo bajar? Vamos a bajar por aquí. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Primero al del arma... Mierda. Mierda. Vale. Se rompe con bastante facilidad hasta el principio. Cogemos... Uh... Carnasada. Rico, rico. Oh... Pensé que explotarían. La antorcha... Vale. Y ahora puedo cambiarla. Y cuando... Tal... ¿Está encendida? No, no está encendida. Tengo que ir hacia allí, pero... Me llaman estos bichejos que hay por aquí. No, no es así. No... Los haces que... No... Me llaman estos... No... No es así. No. 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 No... No. No, ¿qué dices? No me he fijado en la vida que tenía. Fin de la partida. No, que va. Reintentar. Vale, vale, vale. Fallo mío, fallo mío. Tengo que fijarme en la vida que tengo, claro. Que este no se va recuperando solo. Si voy con sigilo. Puedo subir y pelear. Este arquito. Vale. Flechas. Vale, que serán limitaditas. Y necesito matar al otro para conseguir el escudo. Entiendo. ¡No! No, venga ya, tío ¿Cómo me matas a...? Ah, sí Vale, cuando mate a uno tengo que comer Pero juraría que el primero no me golpeó Solo que este golpea muy fuerte Esto no me ha hecho daño ¿Y si disparo esto? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Ahora sí que me he visto que... No No, me mata Pues igual tengo que pasar de estos Igual mato al primero pero no al segundo Mato al primero para tener el arco y ya está No, f*** ¿Y si les golpeo con fuego? Eh, ¿por qué me quitas la...? ¿Qué? Cállate, chállate, 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 chállate... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡A comer, a comer, a comer! ¿Dónde está la carne asada? Aquí estoy gastando mucho de esto pero por qué, tío va, paso de estos paso de estos por completo solo una última vez vale me interesaba matarlo para coger el... este pero... el escudo vamos ya al puntito y que le den vale, esto es como... medio para usar así que guay ¿cómo? ¿para cambiar el arco? este está a punto de... tal... ah, vale este también tiene escudo se romperá pronto... espada de viajero vale... un escudo... vale... ok... ok... ahora ya podré ir por el otro y que esta también se romperá pronto... supongo... vale... ya estoy aquí... y ahora aquí, ¿qué hago? No me dejas calar. Ah, igual es abajo. Vale. Piedra Seika verificada, iniciando activación de torre. Se prevén fuertes temblores. Y tenemos aquí los temblores. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Ya habrás visto el oro siniestro que rodea el castillo? Pues sí, lo he visto. Tiene el nombre propio, ya lo sabía. Hace cien años en estas tierras se encontraba el reino de Hyrule que gozaba de paz y prosperidad. Mira un cofrecito ahí. Hasta que ese ser maligno despertó con un inmenso poder arrasó con todo. Muchas vidas se perdieron. Sin embargo, consiguieron recluirlo en el castillo de Hyrule, que simboliza la grandeza de estas tierras. Cien años han pasado y aún sigue ahí encerrado esperando el momento de terminar lo que... ¿Lo que empezó? Dime joven, ¿tienes intención de ir a ese castillo? Sí. Lo suponía. Pues si no te has dado cuenta, la meseta en la que nos encontramos está completamente aislada por un precipicio. Pues habrá que descender con cuidado. Es importante bajar de un salto desde esta altura. No te recomiendo que lo intentes. ¿Me la das? ¿Por qué no? Me caes bien. Pero no creas que te voy a dar por tu cara bonita. Déjame pensar. ¿Qué te parecería intercambiarla por un tesoro que duermo oculto en cierto lugar? Más allá de la meseta. 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 Ven, sígueme. Primero voy a... A curarme, que soy un... Alman cándida. Pues nada, no puedo curarme más. Porque soy un inútil. Va a ser impaciente ya que así estamos. A ver, ¿hasta dónde llego? No. Ves una especie de santuario iluminado con una luz misteriosa. Ha empezado a brillar justo cuando eran parecidas esas torres. Los lugares de ese tipo suelen ocultar tesoros en el interior. ¿Qué tal, Guillem? ¿Quieres mi parabela, no? Pues yo quiero el tesoro. Andando. Vale. ¿Puedo nadar ya? Ah, mira, si puedo coger un pescado y todo. Vale, una lubinita. ¡Eh, eh! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué te caes? Una madre que me parió. A ver. Vamos a cambiar de arma. Que no quiero que se me estropee. Nah, se tira el agua, tío. ¡Eh, eh! Muchas gracias Andrés Vale Muerto ¿Qué tal, Guillén? Y gracias Andrés por ese seguimiento, compañero A ver, vamos a recoger todo lo que tenemos por aquí Esto nada Vale, por ahora no pone que se vaya a romper Y ya sé, cambiarte escudo Pero por ahora no se me ha roto Espero que la espada aguante un poquito más Y el que me lanzaba granadas no... Esto no se rompe, tío Joder, que pasa tiempo Ten cuidado ¿Hasta cuándo quieres? Hasta el mediodía No, no tengo, no tengo en vivo ¿Apuntas con giroscopio o con joystick? Pues estaba apuntando con el joystick No sé si tengo activo... A ver... Sí, tengo giroscopio activo Pues... Mierda No me he dado cuenta Hola, Diego Espada de viajero, vale Ya tengo... Vale, no hay ningún peligro más por aquí Tengo... Tengo que rodear todo esto Porque saltar al agua no me hace ahora mismo Te acabas de despertar Muy bien Te recomiendo que no juegues de noche Salen muchos monstruos Vale Ahora entonces estoy de noche Vale Pues ya está Voy a descansar esta mañana y ya está En acción lo puedes cambiar si quieres Ya, ya me imagino No... Ni se me había pasado por la cabeza La verdad De noche, de noche Vale Pues otro mediodía tengo que... Hasta el mediodía ¿No? Hasta la una Vale Gracias, Andrés Ahora sí, ¿no? Vale A ver... Tengo algo para curarme Tengo lubinitas Pues vamos a comer dos lubinitas Que yo soy muy petardo Hace mucho que no juego uno de estos, tío Un Zelda Vamos a ver Aquí hay algo Que se pueda coger No, no aparece Hola, Orlin Cuanto tiempo, compañero Esto no se puede hacer nada Hay un cofre ahí No, pero... No puedo sum... No quiero sumergirme todavía A ver si desaparece un poquito el agua Veo a alguien que está matando a Ganon Yo... Me queda mucho todavía, yo creo Si, lo he empezado ahora Así que... Llevo nada Cuarenta minutos jugando Si saltas mientras corres con el escudo en la mano Y usas A Te subirás encima El cofre se coge con imanes Mi nombre es Mao Como habéis osado entrar Mierda, tengo que estar atento ¿Me atacarán? Poder magnético A ver No puedo tener el cofre Oye, el cofre, el escudo en la mano Vale, vamos a poner esto aquí Realmente lo del principio no es útil No puedo, vale Otra gotita de estas mágicas Módulos de mapa Mueve objetos metálicos a distancia Usa energía magnética de un potente imán Para manipular objetos metálicos O moverlos a tu antojo Señadito un nuevo módulo Vale, ¿y cómo lo utilizo? Ah, vale Ok, ok Eh, ¿cómo lo suelto? ¿Va a celar? Vale Y justo he quitado el... No sé si se gasta eso Vamos a ver Esta stream mola porque es la primera vez Que es el principio Es entretenida Ya te digo que... Lo he empezado hoy Uy ¿La he liado? Al coger ese sin ver Vale Tendré que apilarlos Haciendo una escalera a lo mejor Me da a mí que me voy a tener que llevar uno de ellos Para este lado Lo presiento No sé por qué Uy, uy, uy Vale ¿Explota o algo? Sí, explota A ver qué me da Resorte ancestral Mira qué bien Vale Vale, esto es por si me caigo Eh... Entiendo que... Esto lo tengo que... Coger Y poner aquí Hola, Valentín A ver ¿Y cómo te giro? ¿Y si quiero girarlo? Ahí me sirve Vale Eres el único español jugando a Zelda Ya me imagino Estás en el principio Sí, lo he empezado hace 40 minutos A ver Supongo que estás... Uy Uh ¿Por qué no me dejas Activarlo ahí? Ahí Ah, vale Es que con el giroscopio Uh, arco Vamos Hay que estar atento a todo Igual no estoy dejando algo Vale, suficiente Aquí no hay ningún monstruito Aquí no hay ningún monstruito Me encanta porque se defiende de todo A ver... Soy muy malo Acabo de empezar Desde el Gamecube Que no juego un Zelda ¿Qué quieres que te diga? Al superar la prueba Al superar la prueba habéis demostrado Que sois un auténtico héroe Mi nombre es Mahon Y soy el fundador de este santuario Mi misión no es otra que juzgar el poder de todo aquel que llegue aquí para guiar hasta Ganon Ahora que al fin ha aparecido un héroe verdadero ha llegado el momento de cumplir con mi cometido Por tanto, sirven los designios de la diosa Ilia Gracias Adapalacios, gracias por ese like Y os haré entrega de un símbolo de Valia Muchas gracias Valentín por ese follow No haré más spoilers No pasa nada Si ya he visto vídeos que no le he podido comprar hasta ahora O no se me antojaba comprarlo hasta ahora Que tal, pero no pasa nada He visto cosas, eh No mucho, pero he visto Un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que han superado los desafíos de un santuario Vale, y esto me sirve He cumplido con mi cometido La bendición de la diosa Os acompañará donde quiera que vayáis A esta hora más o menos Pensar que llevo unos 40 o 50 minutos jugando Trataré de hacer todos los medios días de España Directo de este juego Tratando de pasármelo El viejo es el mejor Este llega otra vez volando El tío Alucino Símbolo de Valia Buen trabajo ¿Cómo lo sabes? Soy vidente O algo por el estilo Con la edad La vista Se estropea Pero también eres capaz De percibir otras cosas Pero a saber Si a todo el mundo Le ocurre lo mismo No es casualidad Que hayan aparecido Estas torres Y que se haya activado El santuario Todos saben que Todo se debe a esa piedra Seika Que llevas en el cinturón ¿Qué quieres decir? En cuanto he visto la piedra Esta historia Me ha vuelto a la memoria Si eso me he dado cuenta Lo del escudo Me he dado cuenta Antes Cuando me dispararon La flecha En la granada creo Antiguamente En estas tierras Habitaba una civilización Muy avanzada Conocida como Los Seika Gracias a su gran sabiduría Consiguieron evitar Que el cataclismo Destruyera Estas tierras En muchas ocasiones Por desgracia Cuentan Pero gracias por ayudar Valentín Se agradece muchísimo Porque no me empano De mucho Por desgracia Cuentan las leyendas Que esta civilización Desapareció Hace muchísimos años Es asombroso Que hayas encontrado Uno de sus legados Dentro de este De ese santuario Vale Ahora escúchame bien Joven Hay más santuarios Como este Esparcidos por Irule Sin ir más lejos En esta meseta Se encuentran Otros tres Obtén el símbolo De valía De cada santuario Y recibirás Otra vez Ahora pides más Le va a decir Bueno tampoco Dije que se tratara De un solo tesoro Para ti No creo que haya Diferencia entre Uno Y cuatro Mira como Como muestra De buena fe Te dará un consejo Que te servirá Para encontrar los Atuarios Y otras cosas Cuando estés Buscando algo Súbete A un lugar elevado Para observar mejor La zona Hazme caso ¿Por qué no vuelves A subir a la torre? Gracias 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 por ese follow Sí Diego Tiene muy buena pinta Lo han valorado muy bien No voy a ser yo Quien diga que sea malo No hay por qué Enfurruñarse Aún me queda Otra cosilla Por enseñarte Consulta el mapa De la piedra Seica A ver qué dice ¿Ves que el santuario Que acaba Del que acabas De salir Esa torre Señalando Con un Sí Posee poder Para Ah vale O eso dicen ¿Por qué es lo de No me vengas A llorar De un follow? Nada Eso lo tengo Que cambiar Eso era de cuando Hacía Brawl Stars O algo así Brawl Stars O Tal No me acuerdo Cuando lo puse exactamente Quizá no funcione Al ser un artefacto Tan antiguo Pero no Pierdes nada Por probarla Vale Porque Cuando lo retransmitía Eh Ay mierda El giroscopio Lo tengo que quitar Tío No me acostumbo Cuando lo retransmitía Brawl Stars Todos querían Querían jugar Conmigo Y No todos podían Entonces Me daban a seguir Para que Tal No sé qué he cogido Tío Por estar hablando Resina de árbol Fosilizada Que se puede encontrar En Hyrule Reconocible Por su color Caramelo Y su brillo Se puede vender O también usar Para elaborar Accesorios Vale Eso todavía No sé cómo va Anda mira Si hay otro Vamos a echarnos Un poquito Para atrás Ah está bien Cancelar Mineral abundante Mineral abundante La forma delicada Característica Existente Recuerda Una colcha marina Dicen que alberga poder El poder del agua Vale Hay otro más No me he enterado No, ¿verdad? No Vale Me ha dicho que me suba Así que Habrá que subirse Si salta el agua ¿Qué pasa? Cojo unas luminitas Bueno Cojo un poco De luminita Así tengo Para curarme A ver Si me dais Recomendaciones Si me ayudáis Yo lo agradezco En el alma A ver Vamos a subir Por esta Buah Gasto mucho No, me caigo Tengo que ir más Poco a poco Mira a mí que estoy subiendo Al revés ¿Verdad? Soltarse Me recupero aquí Vamos poquito a poco Vale Veo que el funcionamiento De los saltos Sigue siendo Igual que en otras celdas Soltarse Recuperamos En las cacerolas Puedes cocinar En la En la torre Podría recomendar Una cosa Pero es mejor Que lo descubras En estas torres Dices Ve a la casa Del viejo Con peces Y carne Y hace una reseta Para Que tenga algo Importante Vale Pues la carne Me la Me la comí No Abajo de todo No No me fastidies Tío Qué burro soy A ver Chopo cientas veces He muerto Por Tratar Disrápido Tío ¿Para qué subes? Me lo ha dicho El tío Que suba Sí Sé que he muerto Porque se me ha acabado La resistencia De esto Ah ¿Puedo teletransportarme A la torre también? ¿Cómo puedo teletransportarme A la torre? Ah Gracias No sabía Pensé que era solo En los santuarios Vale Si las torres También Mola Interesante Por el catalejo Marcalo pulsando Aparecerá en el mapa Vale Perfecto ¿Ves? Si está aquí el viejo ¿Ves? Estas cosas me ayudan Ya era hora Pensabas que eras más rápido ¿Te teletransportas? No necesito teletransportarme Para ser más rápido que tú Mientras... Bien Será mejor que nos centremos En lo que verdaderamente importa Te he citado aquí Te he citado aquí porque es el sitio perfecto para localizar el resto de santuarios ¿Sabías que la pilla de la seica dispone de un catalejo? Te permite marcar lugares como runas de colores ¿Vale? ¿Cómo sabes tanto? Verás que las runas aparecen en el mapa Lo cual es muy útil para localizar lugares rápidamente La daza otorga sabiduría Pero no tienes por qué creerme ¿Vale? Si ya has terminado con las preguntas ¿Por qué no echas un vistazo alrededor? Vale Un catalejo A ver Tengo que quitar lo del giroscopio Vale Ahí hay otro Ahí Espero que no me lo ponga Ahí me salta uno Vale, ese ya lo he marcado Vamos a salir El viejo es un maquinote Vale Ahí he visto otro Y otro No, eso no Vale, tengo Y ahí hay otro Y ahí abajo Ok Ok, ok, ok Ok, ok Bueno, creo que ya me voy a ir de aquí Bueno, creo que ya me voy a ir de aquí Muchas gracias, Rodrigo Eso ya no es la meseta Son torres de... Pero no son los antuelos Me cago en la mar Vale Pero este sí, ¿no? Tendría que quitar alguna marca Vale Vale Diario de viaje Menú No ¿Y cómo quito las marcas? Las marcas Ah, coño Es que... ¿Y cómo quito las marcas? ¿Cómo quito esta marca? Es que esto... Quitar la runa Vale Quitar la runa Quitar la runa Vale Suficiente, yo creo A ver ¿Dónde dije que estaba? Vale A ver ¿Qué más se ilumina? Ese es el que acabo de hacer, ¿no? Entiendo que sí Pero bueno Este de aquí ya le he puesto Este de aquí no le he puesto Y ya está Vale Pues... Ah, no Pues no era ese Eh, ¿por dónde está? Aquí Los que has hecho se vienen azules Vale Thank you Vale Vamos a por la marca verde Se puede ver en el mapa o algo Mira, aquí brillan cosas Wow, 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 wow ¿Por qué no me deja? Ah, vale No te caben más en la alforja Me cago en amar Vale Pues vamos a... A quitar estos Eh... Descartar Vamos a quitar las ramas también Por ahora Lo de descansar y demás No me cura salud, ¿no? Empezó la aventura de nuevo Wow, wow, wow La espada se ha roto Vamos a coger la otra Va, esto yo creo que lo puedo matar con esto Esto Que me da gelatina Mira, ¿estos son vallitas o qué? Hierba Tururum Vamos Pero aquí es por donde vine antes, creo O no Vamos a ver si hay algo Vamos a coger esto Gracias, Héctor Vamos a coger este pedazo de garrote De maza Y los brazos son útiles para tocar Muchas gracias, Guillermo Gracias por ese like Me voy a comer Vale Eh... No sé si aguantaré mucho más Yo supongo que media horita o algo así Que no tengo tiempo Tengo que hacer movidas Vale, por aquí parece que no... No hay nada No tengo más sitio Lo de más rayas Lo de más rayas es lo de no tener... Vale, doble gelatina Súper bien No voy a... No, tío Joder... Joder, macho Ahí Suficiente Hola, Joan Vale, esto es por donde vine antes Espero no... Que no esté cometiendo un error Este es el viejo Que está durmiendo Despertar Jejejeje Ah, vale Es otra cuenta Pues suscríbete con esa también Compañero Eh... Por fin me despiertas Ahora por fin había agarrado el sueño ¿Qué haces? Refresco un poco En la hoguera para calentarme No hay nada mejor Quieres unirte No me importaría la compañía Venga Vamos A por esto Venga, ya me podía Teletransportar a este santuario Pues ahora ya no lo voy a hacer No fastidies Que por aquí Y como ha llegado A esto Poder escalar todo eso A ver ¿Cómo te va? Pues... Bastante bien No me puedo... No me puedo fijar Estamos en cuarentena Vamos Que grandón Buah Vamos, salta el... El link, eh Hay algo por aquí Que pueda coger O tal No Parece que no He ido a seleccionar El que más lejos está De todo Tío Vale Eh... Vamos a ir por aquí Por la derecha Que parece que tengo Mejor manera Hace demasiado frío Si no ponernos a medio Empezarás a perder energía En serio No puedo ir a... Eso sabéis Ah, chicos Vamos a ver Que pardillos Hay por aquí Vale No sé por qué Le doy siempre El silbato Sin querer, tío Guardando No fastidies, tío A ver Si vienen de uno en uno Me los voy matando Pero por qué No me seleccionas A aquí No, no A ver Vamos a coger esto Un escudo Yo también tengo Gilipichi Vale Se ha abierto Quizá no deberías Coger la espada No tengo sitio Para esta mierda Ahí está el cofre Vale Ahora ya no es hora De descansar Porque ya son las 5 De la mañana Así que La ansiedad Ámbar Cago en amar Tío Es demasiado frío Pero si voy de día También pasa lo del frío Sí Me da a mí que sí Me da a mí que sí Vale Pues nada He escogido Lo que peor me viene Vamos a coger flechitas Vale No, el mapa era en este Pues esta no puedo Para venir a este Teletransporte Teletransporte ¿Qué tal Jared? Joe Jared Compañero Bueno, aquí estamos De cuarentena Se está echando mi niño En la siesta Así que ¿En qué juego? Pues en Nintendo Switch Rodrigo Joder Tarda tanto esto Esto del Teletransporte No mola Santuario Santuario de vida Podrían dejar de fuera ¿No? Voy a la roja ¿Verdad? Dije Sí Vamos a la roja Yo creo que estoy Más cerca de la roja Me toca bajar Ay, que eso Lo podía coger ¿Dónde está? Vamos a darle con esta ¿Dónde está? Vale Este escudo es mejor Tapa de cacerola La antorchita Vamos a coger setitas La carne Me dijisteis que la carne Si Se la daba el tío Uh, vaya ígnea Vaya ígnea Pues aquí estamos Jugando al celdita Que he llevado mucho tiempo Sabor picante Muy potente Úsala en tus recetas Para crear platos Mantengan Que te mantengan Caliente Y protegido del frío Vale Esto es para ir al otro Vale ¿Puedo hacer recetas Y almacenarlas? Vosotros que Que habéis visto Jugar a Más gente A ver Alforja Vamos aquí A Esto Vale Vale Ahora que es lo de menos Si cojo la antorcha Prendo fuego Y como cocino No No quiero Creo que Pero no puedo cocinar Todavía Es lo que pasa A ver No me fastidies Que el rojo También va a estar En sitio de frío Tiene pinta De que está ahí al límite Vale Aquí pasa frío Tío Al santuario este Todavía no No he ido Si rodeo todo esto Voy al inventario Y coger Y después Ponlo A ver Dices No No tengo opción De cocinar Mira Ahí hay una casa Se ha roto Tío Y como En serio Para el arco Tengo que Venir aquí No llego Prefiero que vengan Desde lejos Joder Macho Ahí Claro Pero ahora Ah vale Pues vamos a darle Con el garrote ¿No? ¿Por dónde suben Estos? Esto no puedo Ah Quiero coger esto Ahí Había otra por aquí Soy muy lento Con esta Eso no me ¡Ey! Ah Que había otro Lanzaflechas Tío Y se me rompe Le voy a dar con esto Vale Perfecto Eh Ve el inventario A coger Y después Ponlo Dale A coger Después Ponte adelante Y ya Vale Vale Ok Vamos a recoger Todas las flechas Que he perdido También ahí Hay un panal De abeja Cogemos también Esta carne Uh Lanza rojadiza Y me la estoy jugando Debería comer Vamos a comer Vamos a comer Un poquito De algo Un par de manzanitas Y había algo Que me daba Medio No Esto me da Setitas Que goge Ey Comer Ah vale Que ya tengo todo Y por aquí Cayó algo No puedo coger esto Vale Las abejas Estas seguro Que me dan por saco Aquí puedo Puedo descansar Pero A ver Aquí Supuestamente Puedo cocinar ¿No? Si yo cojo comida Coger Coger No puedo añadir más Ahora le tengo que dar a dejar ¿Por qué? Coger ¿Y ahora? ¿Vuelven al juego? No puedo añadir No puedo añadir Dejar Volver al juego Ah vale Ah vale Soltar ¿Qué significa esto? Ah Vaya Igneasada Vale 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 pues Vamos a Coger No sé que ha pasado Con lo de los otros Hola Román ¿Estás jugando en PC o en consola? En consola Tiene pinta Tiene que ser en un caldero Vale pero bueno Al menos puedo hacer las estas Vale 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 Bueno bueno Pero ni tan mal Mira aquí Otras vallitas Igneas Vamos a romper esta maderita Que detrás hay avispas ¿No puedo? Se rompe Su madre Con el hacha Aquí la hacha Sí Pero Me da a mí Que es mejor Con esto Miel de vigor A ver Que me da esto Los otros Se queman Ya ya veo Flechas bomba Uh que bueno Claro Aquí puedo Cuando tenga el escudo Cuando tenga Perdón Esto Vale Aquí como que no me interesa Descender Pero para llegar ¿Puedo? Esta carnecita de pájaro A ver A ver Pesado Ahí Pero si está aquí el viejo He pensado He pensado que sería bueno Talar Este árbol Así conseguiré Leña para el fuego Aunque no sea Nada fácil Conseguir que caiga En la dirección que quiero Hay que colocarse Con el cuerpo Mirando Hacia el árbol Para que caiga El gusto Hacia adelante Ay Mierda Tranquilo Puedes quedártela Pero Ya que la tienes Podría hasta hablar Unos cuantos árboles Por mí Estoy un poco Cansado Me gustaría descansar Un poco Vale Entiendo que es Donde tenía Se ha escapado Vale Pues vamos La tengo aquí ¿Qué? Vale. Pensé que me perseguían, tío. A ver. Meseta vigorosa. Ahí hay más machiños. No puedo coger. Parece el diario del anciano. Desde que vivo en esta meseta tan inhóspita, le he cogido gusto a cocinar. Hoy por fin he conseguido crear la receta definitiva. La voy a llamar carne con pescado picante. No solo restaura energía, sino que te mantiene caliente cuando viaja por las montañas nevadas. Ya no necesitaré esa casaca forrada tan incómoda. Vale. Seguir leyendo. La vejez no perdona. No sé cómo pude olvidarme de anotar los ingredientes que empleen en mi receta especial. Creo que usé carne de caza o una valla ahí, pero no recuerdo el último ingrediente, pues será pescado. Una lubina, a lo mejor. Aunque yo mismo escogí esta vida solitaria, a veces echa de menos poder hablar con gente. Si apareciera alguien con nociones de cocina, podría preguntarle si sabe cuál es el ingrediente que me falta. Hasta ahora, le daría mi casaca forrada como agradecimiento. Vale. ¡Ey! No, 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 no. Vamos a ver. ¿Esto qué hace? Lo tiene a veces al tal lado un árbol, con un golpe. Puede crear una corriente de aire capaz de mover objetos suficientemente ligeros. Esto no lo voy a tirar. Venga, voy a tirar esto y me interesa quitar. Descartar. Es que las antorchas yo creo que me serán útiles. Y ahora me voy a escoger esto, por ejemplo. Por aquí hay una cama. Seta vigorosa, manzana asada. Vale. Entonces... Mira. Tendrás que ganártela. Vale. Vamos a esto. El de escudo. El de escudo. Aquí. Vamos a... Este lo vamos a descartar y vamos a coger esta tapa. Aquí, vale. Aquí es que tengo un pescado. Coger. Carne de caza. Pero claro, no tengo carne de caza. No voy a gastar el pescado. Dejar. A ver. Si selecciono coger. Coger. Esto... Como que no. Esto, esto... Y esto... A ver qué receta me sale. Cocinar. Hola, qué bien. Hola, Ranovax. Comida sospechosa. En alforja, eligen los ingredientes para... Vale. ¡Ey! Estoy poniendo fuerzas. Ta, ta, ta. Tienes cara de hambre. Mi cacerola está de... Tu dispare. He cocinado esto. Dicen que de los errores se aprende. No sé que has estado leyendo mi diario. Ta, ta, ta. Vale. Necesito carne de caza. Vale. Vamos a tratar de cruzar con esto y luego a tratar de cazar. Lo primero es lo primero. Yo creo que sí que puedo subirme a esto, ¿no? Ha! ¡Hu-h-h-h-h-h-h. ¡Hu-h-h-h-h-h-h! No sé cómo... Vamos a golpearle con esto. Y ya está. La cogemos y nos equipamos. Que no quiero tampoco... Vale, parece que... He cruzado para nada. Porque esta porra poco tiene un... Un viento para arriba. No, no quiero esto. ¿Podré subir por aquí? Tiene pinta de que no. Aquí detrás hay algo, ¿no? Por aquí no tiene pinta de que puedo descansar en medio de tal... Me la puedo pegar muy gorda. Así que... ¿Cómo que no? Soy de España, compañero. Por aquí tampoco puedo ascender, tío. Mira, ahí hay... Ah, mira, ahí hay sitio para descansar, parece. Vamos a tomarnos una manzanita. Va, no soy capaz. A ver... Vale, 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 vale. Vamos, dirección las setas. Uff. Uff. Vale, vale, vale. ¿Dónde...? Aquí a la derecha, yo creo, ¿no? Yo soy de Paraguay. ¿Qué tal la cuarentena? Pues... Llevamos ya casi un mes, yo creo. Y bastante bien, la verdad. Yo lo llevo bien. Mi querida señora no lo lleva tan bien. ¿Por qué te agachas? A ver. ¡Córgete! ¡No! Tu madre, tío. ¿Por qué no te has cogido? Uff. Me da a mí que esto me va a costar, ¿eh? Que cuando me pongo nervioso me sudan las manos... Y ojito. Acá... Acá... Eh... Solo... Hay casi... Se... Pfff. Aquí hay como 35.000 casos, tío. Y han muerto muchas personas, por desgracia. ¿Hay algún alimento que me haga aguantar un poquito más los saltos? Tres fallecidos y eran médicos. Joder, aún encima se te... Se os mueren los médicos. No, 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 no. Uff, que se me va la olla. Es que, ¿por qué... ¿Por qué te quedas aquí al lado? Suéltate. Vale. Creo que caí en esta. Si sigo recto... No sé, tío. A ver. Si vengo más para aquí. Pero, ¿por qué no se...? ¿Por qué caigo abajo de todo? ¿Recto o a la derecha? Se puede. A ver, a ver, a ver. No, suelta. Intenta no saltar. Pero el primer salto sí que tengo que hacerlo. Ah, dices si voy así. Que llego. Solo en el último... No saltes. No saltes. Vale, así voy bien, entonces, ¿no? Sí, la verdad es que me canso mucho menos con esto. Vale, vale. Es que soy muy impaciente. Ya veis. Recupero... Vale, pues no salto. No me la... No me la... Quiero jugar a... Coger... Oh, sí. Sí. Sí, yo creo que sí que me da. Vale. Estoy en el sitio seguro. Y ahora creo que tengo que ir... ¿A esa o a la derecha? No, 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 no. No me fastidies que aquí... No me van a parecer... No me van a parecer... Amigos. No, no, no. Eh... No he pensado hacia dónde irme. Sí, 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 ya veo que llego sin problemas. Es por impaciencia, eh, no por otra cosa. A ver, ¿hay algo por aquí? Mientras tanto... No, parece que no. Pues he muerto como un tonto varias veces. No, 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 no. No, no, no. Mi nombre es Gadai. Como has osado entrar, desafío de la diosa. ¿Qué poder me dará esto? Un nuevo módulo. Vale. Paraliza mecanismos y objetos Los objetos acumulan energía cinética cuando los golpes, mientras están paralizados, la liberan cuando se pase el efecto Si haces un buen uso de la energía podrás mover objetos de grandes dimensiones Vale ¿Por qué he visto...? Ah, vale, ahí hay pelotas caer Lo que tengo que paralizar es esto En 3, 2, 1 ¿Dónde vas? No Uf, que da lío Martillo de hierro No puedo Pues nada Primero Vamos a comer esto Quizá tenía que haber cogido otra cosa Vamos a quitar unas antorchas Aunque yo creo que serán útiles en algún momento Pero este martillo de hierro Fijo Vale, tengo que ir a por esa caja A ver Vamos a quitar Descartar Vamos a quitar Sí, en esto me daba tiempo de sobra A ver No necesito paralizar esto, ¿no? Realmente Vale Vale Vamos a coger otra cosa Vamos a coger la espadita Vamos a coger la espadita Perfecto Perfecto Examinar Al superar la prueba Habéis demostrado que sois un auténtico héroe Por tanto, les voy a Koklık Por tanto, os haré entrega de un símbolo de valía De la diosa Ilia Vale, vale, vale El último que jugué es el de la Gamecube Jugué el... Mayoras más Jugué el de Nintendo 64 No sé exactamente cuántos jugué Mayoras más El de la Ocarina of Time Que he cumplido Os acompañaré donde quiera que vayáis Vale, perfecto Bueno, chicos Eh, eh, eh Fuck Lanza de viajero Y el brazo Vale Eh Como le doy aquí a guardar Supongo que se podrá guardar en... En algún lado Guardar Pues nada, chicos Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Este celdita Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis Porque no va Como le doy aquí a oca Lo sé Y nada Como le doy aquí a ver